Juicio por jurados, ¿cómo desarrollarlos en medio de una pandemia? San Rafael fue el que inició esta modificación y ahora se traslada a la ciudad de Mendoza. Exactamente, se han realizado solamente dos juicios por jurado en lo que va de este año en Mendoza, en contraste con los 12 que se realizaron el año pasado, obviamente por el tema de la pandemia. Se realizó uno antes del comienzo de la cuarentena y el único que se realizó durante la cuarentena fue justamente el que vos mencionabas, Tano, en San Rafael, donde terminan condenando al policía Huacuña por asesinar a su pareja, prisión perpetua es la condena, como corresponde en los juicios por jurado. Pero la semana pasada se habilitó un protocolo para avanzar con estos procesos aquí en el Gran Mendoza. Es muy interesante porque hay muchas causas que están esperando y son causas que insistimos, son de pena de prisión perpetua, son homicidios agravados, son hechos muy graves que han conmocionado generalmente a la sociedad, así que tenemos en línea por videoconferencia, obviamente, al ministro de la Suprema Corte de Justicia, al doctor José Valerio, que nos va a explicar un poco cómo es esta nueva modalidad que veremos en los próximos días. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, Sebastián Salas los saluda. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, doctor, es así, la semana pasada ya se aprobó este protocolo para realizar los juicios por jurado aquí en el Gran Mendoza. Así es, se trabajó el año pasado sobre los juicios por jurado que se realizaron y se le consultó también a los jueces que tuvieron oportunidad de dirigir esos juicios y después de todo eso se logró concretar un protocolo. Ese protocolo lo veníamos estudiando desde fines del año pasado y ya estamos en condiciones incluso de ponerlo a disposición de todos los jueces. ¿Qué es lo que hemos hecho en definitiva la semana pasada al aprobar desde la coordinación del fuero penal colegiado el protocolo de juicio por jurado y el protocolo de las medidas sanitarias que hay que tomar respecto al funcionamiento en esta etapa de COVID? Es decir, hablando claro y sencillo, ya en los próximos días podría iniciarse algún juicio por jurado justamente aquí en el Gran Mendoza. Ya estamos en condiciones. Cuando en condiciones y las circunstancias lo ameriten, pueden realizarlo, por supuesto, con todas las medidas preventivas para poder llevarlo adelante. Es decir, las personas, como muy bien decía recién Sebastián, son hechos graves, hay prisiones preventivas, esas prisiones preventivas tienen plazos y hay que resolverlo antes que esos plazos se venzan. Así que es muy importante poder hacer estos juicios. Doctor, y con respecto al protocolo respecto al COVID, ya algo más o menos vimos en el juicio en San Rafael, pero ¿cuáles son en líneas generales las medidas que se van a tomar justamente para evitar que se propaguen contagios? Bueno, hay distintos tipos de medidas. Medidas que, respecto a la cantidad de personas que van a ser citadas para abordar, es decir, puede hacerse por grupo, depende de donde se realice. El ámbito donde se va a trabajar es un ámbito suficientemente amplio para que las personas que sean potenciales jurados puedan estar a dos metros de distancia una de otras, se les va a proveer de los elementos necesarios para tanto higiene como para cuidados personales, mascarillas, tapabocas y también elementos de higiene. Con esto también tratamos de evitar el contagio. Por supuesto, tomarles la temperatura a las personas, se les va a consultar respecto a si tienen algún síntoma, más allá de que presumimos de que las personas son responsables y si tienen síntomas van a avisar, porque la comunicación va a ser vía WhatsApp en general, por lo tanto va a haber una comunicación fluida y directa con los potenciales jurados. Claro, pero va a ser todo presencial, digamos, tanto los dos integrantes del jurado más los cuatro suplentes, el juez técnico y todas las partes van a estar presentes, ninguno va a estar por videoconferencia. En principio tienen que estar todos presentes, es una de las características del juicio por jurado, así que salvo que pudieran acordar alguna cuestión distinta, en algún momento corresponde que sea de esa manera. Doctor, y respecto a la audiencia de selección de jurados, porque recordamos que para llegar al filtro de los dos integrantes del jurado, más los cuatro suplentes, se hace una audiencia previa donde acuden casi 100 personas y luego ahí se van filtrando hasta que quedan finalmente los elegidos para el jurado. ¿Esa audiencia también se va a hacer presencial? ¿Se va a convocar a esa cantidad de personas? Sí, en San Rafael se hizo de esa manera también. Lo que se hizo en San Rafael, que es lo que vamos a ver acá, allá hubo un acuerdo del juez y las partes respecto a las personas que iban a ser citadas. Se excluyeron las personas de los departamentos de Malargue y de General Vear, solamente estuvieron las personas que eran del departamento de San Rafael para la proximidad, para evitar el traslado de personas, y además de eso se excluyeron las personas con más de 60 años. Claro, el grupo de riesgo. Claro, los grupos de riesgo. Es decir, algunas precauciones se toman. Cuando se los cita también se les pregunta si tienen algún tipo de enfermedad o algunas circunstancias que los conviertan en personas dentro de los grupos de riesgo. Recordemos que la ley establece 48 personas sorteadas, pero acordada de la Corte se dispuso que podían sortear hasta 48 suplentes. Era para evitar que nos quedáramos sin cantidad de personas para poder seleccionar jurados. El número de participantes no se modifica, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. No, no, el número de participantes no. Lo que puede modificarse es que en vez de ser todos juntos, se haga por tandas la selección. Es decir, la previa selección se citen un grupo, dos grupos o tres grupos. Bien, y ya elegidos no hay control de PCR, sino que ustedes apelan a la conciencia ciudadana de cada uno de los 12 integrantes de ese jurado que si tienen algún síntoma o algo por el estilo, lo comuniquen. Nosotros lo que tratamos de darle son pautas a los jueces para que puedan llevar adelante el juicio en las mejores condiciones posibles. Por supuesto que si el juez y las partes se ponen de acuerdo en cuestiones operativas, prácticas, para poder asegurar el juicio, pero además asegurar las condiciones sanitarias necesarias, por supuesto que tienen la primera libertad como corresponde. Doctor, lo último que le consulto, ya con el protocolo aprobado, ¿tienen alguna fecha concreta o alguna causa que sea el próximo juicio por jurados aquí? No, todavía no tenemos ni fecha ni tampoco tenemos la causa. Es decir, las causas las manejan las OGAP. Ellos, junto con jueces, están en las etapas de las audiencias preliminares, donde están seleccionando la prueba, donde están viendo si hay estipulaciones probatorias. Esas estipulaciones probatorias son un acuerdo, es decir, qué cosas no están discutidas en la causa. Y eso colabora que la prueba sea únicamente la necesaria para que el jurado no sobrecargarlo con prueba innecesaria. Y ahora sí lo último. Los juicios por jurados son debates orales y públicos. Respecto a esto último, ¿está previsto si podrán o no ingresar personas ajenas al juicio? Me refiero, por ejemplo, a familiares de las víctimas, de los imputados. Lo que hemos trabajado en San Rafael fue la publicidad total del juicio. Tanto es así que después se publicó. Lo que no se hace es en simultáneo, en streaming, digamos que puedan escuchar los testigos. Pero después se subieron todo el juicio. Lo que sí fue directo fue la primera parte de la selección del jurado, que eso nunca se había hecho, hasta que comienza el interrogatorio de las partes. Y después los alegatos de apertura, alegatos de cierre y veredicto, como ocurrió en San Rafael. Y con posterioridad, inmediatamente después, se subieron todas las declaraciones de testigos y taritos. O sea, la máxima publicidad tratando de asegurar precisamente la no circulación de personas, que es lo que se trata de evitar. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos días y buenos días a la audiencia. Bueno, ahí está Tanito. En las próximas semanas tal vez tengamos algún juicio por jurado. Hay muchas causas esperando. Por ejemplo, el caso Carletti, entre ellas. El caso Gil Pérez ya también está cerca de ir a juicio. Así que veremos qué pasa y estaremos atentos. Gracias.